¡Eh, campeón! Composante número 23, el señor A. Hoggett con cerdo. Composante número 23, el señor A. Hoggett con cerdo. Bueno, ahora tendrá que apañársela solo. Tráelas hacia aquí. ¡Ve, carner oveja! ¡Ve, carner oveja! ¡A tu raza, a tu vellón y a tu clan! ¡Sé leal! ¡Con afán oveja, sé leal! ¡Y así todas te seguirán! Pero, pero, ¿qué estás diciendo? ¡Cómprate un perro, Hoggett! ¡No comprendemos nada! ¿Qué estará pasando por la cabeza de nuestro buen amigo Hoggett? La verdad es que puede saberlo desde luego. Es impresionante el valor que le echa. ¿Qué está pasando? Me pregunto si se quedará ahí plantado hasta acabar su tiempo. A lo mejor se trata de algún tipo de protesta. ¿Qué te parece si luego entrevistamos al cerdo ovejero? O con el entrenador del cerdo. ¿Te parece un tipo muy vivaracho o no te parece? ¡Santo cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!